La idea es enunciar los resultados del programa de Repro, el programa Repro 2. Básicamente lo que hemos hecho es cumplir con lo que veníamos afirmando desde el año pasado. El Estado va a asistir en aquellas actividades que lo necesiten. Durante el periodo de la pandemia, en la situación extraordinaria, tuvimos un programa muy exitoso que fue la asistencia de trabajo a la producción, que era un programa extraordinario para una situación extraordinaria, un programa masivo en el momento en donde la actividad estaba prácticamente parada o recién empezando a arrancar en los últimos meses. Ese programa rindió frutos, hemos asistido a través de ese programa a más de 2 millones de trabajadores en un mes, así que ha rendido todo lo que necesitamos en ese momento. Ahora que la actividad ya está comenzando a funcionar, concentramos nuestros esfuerzos en un programa más focalizado, pero que también tiene sus particularidades en la distinción entre sectores. Es decir, eso fue el viejo programa Repro del Ministerio de Trabajo, que lo hemos actualizado y establecido diferentes criterios para los sectores no críticos, o sea, los sectores de la economía general que están trabajando, pero hay casos puntuales que necesitan asistencia. Los sectores críticos, entre los que se cuenta toda la industria del turismo, las industrias culturales, que trabajamos muy bien junto con los ministerios específicos, y después el sector salud, que es un sector que hoy lo requerimos como un servicio esencial y que con la afectación de la pandemia requiere una asistencia especial por parte del gobierno. Es decir, lejos de retirarnos de asistir el gobierno, el gobierno sigue asistiendo en aquellos sectores que son necesarios. Simplemente vamos cambiando las herramientas en la medida que va cambiando la situación externa. Ante el cierre total tuvimos asistencia al trabajo de producción e IFE. Ante una economía que está reactivando, la asistencia va a ser focalizada atendiendo a sectores críticos, al sector salud y a aquellas empresas, sectores puntuales, a aquellas empresas o sectores puntuales que requieren la asistencia del Estado. Pero el compromiso sigue siendo el mismo. Sigue siendo, vamos a asistir focalizadamente a todos aquellos sectores, empresas y trabajadores que lo requieran. El resultado del Repro 2 es, alcanzamos a casi 300.000 trabajadores y un monto de unas 9.200 empresas y un monto total de beneficios de aproximadamente 3.400 millones de pesos. A diferencia de las versiones anteriores del Repro, hemos hecho distinciones en cuanto a los montos de los beneficios. Hemos mantenido para los sectores no críticos la asistencia de hasta 9.000 pesos por trabajador. En los sectores críticos lo hemos incrementado a la suma de 12.000 y en el sector de salud lo hemos incrementado a 18.000 pesos por trabajador. Los programas focalizados requieren mucho trabajo de los ministerios y la verdad es que hemos trabajado de modo excelente, tanto con el Ministerio de Cultura como con el Ministerio de Turismo y Deportes, en detectar situaciones particulares, detectar la situación de los trabajadores temporarios, detectar la situación de a veces alguna falta de documentación y la verdad es que gracias a un trabajo conjunto de los tres ministerios hemos podido alcanzar la mayor cantidad de gente. Así que me parece bueno ahora que cada uno de los ministros explique y detalle un poco más lo que pasó en su sector. Le dejo la palabra a Tristán. Muchas gracias. Gracias Ministro y muchas gracias a tu equipo y a todo el equipo del Ministerio de Cultura de la Nación que están trabajando para sobrellevar de la mejor manera esta situación, situación que golpea particularmente a las industrias culturales, por eso las inversiones históricas realizadas hasta ahora, más de 12.000 millones de pesos para el sector de las industrias culturales. Y ahora este nuevo programa que define al sector de las artes escénicas como un sector crítico, esto le da un beneficio por trabajador de aproximadamente hasta 12.000 pesos. Ya en el mes de enero han sido beneficiadas 315 empresas, 6.500 trabajadores y vamos a iniciar ahora la inscripción para el mes de febrero, en los cuales sabemos que van a ser mucho más los beneficiarios. Estos son esfuerzos fundamentales, como es de vuestro conocimiento, se han aprobado los protocolos, ya hay actividades que han empezado a desarrollarse como el teatro en los espacios del Ministerio de Cultura, lugares como Tecnópolis o como el Centro Cultural Kirchner, ya están desarrollando conciertos, espectáculos a aire libre, y vamos a seguir haciéndolo, por supuesto cuidando nuestra salud por sobre todas las cosas, pero abriendo en la medida que la pandemia nos lo permita, las distintas disciplinas. Y seguiremos con estas ayudas. Hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, en primer lugar agradecerle al Ministro Claudio Moroni, a todo su equipo, como bien contó él, creo que tanto Tristán como yo tenemos la misma sensación de haber hecho un trabajo que nos llevó mucho tiempo, que nos llevó muchos días, pero que hemos logrado cuidar el trabajo de muchos argentinos y argentinas, hemos logrado cuidar muchas empresas que dan ese trabajo. En el turismo específicamente, un sector que aporta casi el 9% del PBI para la economía nacional, que tiene más de un millón de familias que viven de lo que sucede con el turismo, en una temporada especial en la cual desde el Gobierno Nacional hemos tomado la decisión política de tener temporada con todos los cuidados del caso, y que nos tiene muy contentos los resultados que está arroscando hasta ahora, porque hemos podido desarrollar una buena temporada con buenos niveles de ocupación en todo el país, y la verdad que la curva de casos no se ha incrementado, sino que está tendiendo a la baja, así que eso es una buena noticia, hemos hecho un trabajo enorme en ese sentido también con el Ministerio de Salud, y eso le ha permitido oxigenar un sector que, como decíamos antes, es tan importante para la economía. Específicamente en lo que refiere al Reproduce, esto es en el marco de una decisión estratégica del Gobierno Nacional que tiene que ver, como decía el Ministro de Trabajo, de seguir apoyando a las empresas, en particular en el turismo. El 98% de las empresas que han sido beneficiadas con el Reproduce son pymes, pymes familiares de menos de 100 empleados, así que un poco la idea es no solamente acompañarlas en este momento tan duro para el sector, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, sino además también tener el apoyo permanente de nuestro Ministerio, el apoyo permanente del Gobierno Nacional, en una industria que nosotros, en un sector que nosotros consideramos que es absolutamente estratégico para el desarrollo económico de la Argentina, por la capacidad que tiene de generación de divisas, por la capacidad que tiene también de generación de empleo rápidamente. Así que tener hoy la posibilidad de dar este anuncio, creo que es un gran alivio para todas esas empresas, para todos esos trabajadores. Va a ser una ayuda de 12.000 pesos por trabajador, que seguramente se va a prorrogar en el tiempo, por lo menos hasta que el sector recupere el ritmo con el que venía antes de la pandemia. Como bien decía también el Ministro de Trabajo, es una ayuda mucho más focalizada, esto nos permite identificar aquellas empresas donde el nivel de actividad es muy bajo o considerablemente menor del que tenía el año pasado y asistirlas específicamente con esta iniciativa de Reproduce. Esperamos, lo más temprano que tarde, poder ya estar en condiciones normales, que los próximos anuncios tengan que ver ya con un retorno a la actividad, con empezar a mirar otro tipo de variables y otro tipo de números. Hoy nos toca enfrentar esta situación, creo que lo hemos hecho en el marco de la emergencia con muchísimo esmero, dándole muchísima importancia a sectores que son estratégicos para el desarrollo de la economía nacional. El turismo, sin ninguna duda, es uno de ellos, así que tenemos que seguir apoyándolo, por lo menos hasta que podamos dar vuelta definitivamente a la página de la pandemia. Gracias. Hoy la idea es enunciar los resultados del programa de Repro, el programa Repro 2. Básicamente lo que hemos hecho es cumplir con lo que veníamos afirmando desde el año pasado. El Estado va a asistir en aquellas actividades que lo necesiten. Durante el periodo de la pandemia, en la situación extraordinaria, tuvimos un programa muy exitoso, que fue la asistencia de trabajo a la producción, que era un programa extraordinario para una situación extraordinaria. Era un programa masivo en el momento en donde la actividad estaba prácticamente parada.